Vamos a ir desmontando poco a poco la nueva docuserie de Rocío Carrasco, igual que se hizo con la primera. Poco cabe desmontar ya porque ya todos conocemos las mentiras de Rocío Carrasco, sobre todo los que tenemos ya una cierta edad, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora están manipulando una verdad contada hacia una audiencia que no vivió aquellos tiempos. Pues bien, el primer ataque va dirigido hacia Ortega Cano. Desde su sed de venganza, Rocío Carrasco asegura que sus padres murieron enamorados y que el matrimonio de Ortega Cano con Rocío Jurado no debería haber existido. Pues bien, de hemeroteca de Rocío Jurado hay muchísima. Con esta nueva docuserie nos lo han puesto facilísimo. Para empezar, como cualquier famoso, todos los matrimonios de la época eran criticados, más o menos, por algunos periodistas. Puestos en duda, igual que pasa ahora. Lo que pasa es que antes se hacía desde otro respeto. Y eso sí, eran menos. En este nuevo audio que os voy a poner, vamos a escuchar de las palabras de Rocío Jurado cómo ya entonces tuvo que defender su matrimonio y cómo detestaba a los periodistas que hacían lo que justamente ahora está apoyando Rocío Carrasco en Sálvame. Y no es que lo esté apoyando, es que ella lo ha creado y se lo ha dado a los periodistas más rastreros para que hagan lo que quieran. Pues bien, vamos a escuchar las palabras de Rocío Jurado. ¿Qué es lo que pensaba de su matrimonio y, sobre todo, de estos periodistas de los cuales se codea su hija? También se llegó a hablar de que vuestra relación con José Ortega Cano, las cosas no iban bien. ¿Qué hay de eso? Bueno, pues... Hoy os he visto, evidentemente, pero... A las pruebas me remito. Bueno, ese tipo de cosas ocurren porque... Esto da dinero. ¿Esto da dinero? Esto da dinero. Y la gente está lampando por trincón duro. Perdona, el que no tiene una cosa sólida para decir, no, yo me planto aquí, hago una actuación, hago un trabajo, hago X y me gano mi plata. Entonces tiene que tirar por otro lado. Bueno, en el mundo del periodismo, y voy a hablar ahora de los periodistas, hay gente maravillosa, con unas carreras maravillosas, periodistas fantásticos, veraces, gente que yo sería de las personas que pondría la mano a cualquier cosa que dijera. Pero desgraciadamente, como esto da dinero, hay mucha gente que está lampando por trincón duro, como he dicho antes, y entonces se inventan y hacen cosas, y buscan de donde no hay. Gracias a Dios son los menos. Pero, no veo tú el ruidito que hace. Un poquito, pero hace un ruido tremendo. Entonces, como eso da dinero, desgraciadamente, ocurre este tipo de cosas muy a menudo. No solamente con nosotros, con mucha gente. Y a las pruebas me remito. Yo no voy a entrar, otra vez te lo digo, en todo ese juego que hay. Porque no voy a entrar, porque no me da la gana. Pero, sí.